Música Un pequeño resumen, se acuerdan que hemos visto y una manera de poder graficar lo que hemos estado avanzando a través de estas escaleras. Tenemos cuántos escalafones? Diez, ¿cierto? Entonces, si hacemos un pequeño barrido de lo que hemos visto, tenemos un hilo rojo ahí, alcanza a nadie del hilo rojo, ¿cierto? El hilo rojo en cierto sentido es como el hilo conductor, es lo que el autor quiere que nosotros veamos, no solamente cosas así, aparte, no. Hay un hilo rojo que conduce toda la epístola, en general todas las epístolas tienen un hilo rojo. El primer capítulo nos habla de la última voz de Dios, ¿cierto? Porque dice claramente que Dios, habiendo hablado, ¿cierto? Si me acompañan ahí, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuándo? Desde Cristo en adelante, nos ha hablado, ¿por qué? Por el hilo. Estuvimos estudiando ese pasaje y notamos que el texto literalmente se nos habló de una vez y por todas por el hilo. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Leer su palabra. Porque su palabra no da el testimonio de Cristo. Su naturaleza es explicada por el autor, su estatus, Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué él tiene que expresar eso? Porque los judíos tenían un concepto tremendo de los ángeles. Pero el autor le dice, ¿saben qué? Cristo es superior a los ángeles. Recuerden que la audiencia era mayoritariamente judíos. Los judíos tienen toda una historia del judaísmo y ciertas creencias y se les presenta a este Mesías que rechazaron en general. Pero el autor está tratando de poder exhortarlos a ellos para que crean en este Cristo, en este Mesías. Su misión en el capítulo 2, su función sacerdotal, el llamado a creer, ¿cierto? Ahí en el daño 6, el daño 7, el peligro de la incredulidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no se pongan duros. Crean en lo que Dios ha hecho. Eso es lo que está haciendo el autor y evidentemente eso también es un llamado para nosotros. Si Dios está hablando a tu vida, no te hagas el sordo. No endurezcas tu corazón. El daño 8, el verdadero reposo. Los israelitas siempre tuvieron una meta, llegar a la tierra prometida. Pero el autor dice que eso, llegar a ese lugar donde pudiera leche quemar, miel, ¿cierto? ¿Y Coca-Cola? No, no, no había Coca-Cola. Leche y miel, ¿cierto? Esa era la idea, que ellos pudieran tener su propia tierra, ¿cierto? Pero el verdadero reposo no es ese. Él nos habla de otro reposo. De estar en Cristo. El daño 9, el poder de la palabra de Dios. Un texto, ¿cierto? Muy conocido porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta las coyunturas y diciendo los pensamientos del corazón. Y sigue así el versículo. El daño 10, el llamado a creer en Cristo. Otra vez, ¿cierto? Y si seguimos subiendo, bueno, antes de eso, vemos algunas. El hilo rojo, ¿cierto? El hilo rojo, recuerden que es el tema principal que va siendo adornado por otras temáticas que son relevantes e importantes. Por ejemplo, ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo efectuó la purificación. Alguien se podría preguntar, ¿y qué significa eso? ¿Que la borró para el Señor Jesucristo? No. ¿Significa que murió en la cruz para purificar los pecados de quiénes? De los pecadores. ¿Cuántos de los que son pecadores? De los pecadores. Perfecto. ¿Cuántos tienen necesidad de Cristo, entonces? Todos nosotros. Entonces, claramente hay un hilo rojo ahí, que tiene que ver con la purificación. Pero después el autor va revelándose cada vez más. Es cuando esto, es cuando una persona o nombre se declara a la mujer, empieza con rodeo, ¿cierto? ¿O no? Y después va y le dice, ¿Quieres por un hilo? Empieza rodeando. No es que el autor está haciendo eso, pero en cierto sentido sí lo hace, porque él está, da poquitito, ¿cierto? Revelando su intención. Empieza diciendo que él efectuó la purificación. Imagínense para un judío escuchar eso. ¿Verdad que se referirá? Pero ya en el capítulo 3, él nos dice, considera, tomen en cuenta, ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote. O sea, llama a Cristo apóstol, que significa enviado. Y lo llama también sumo sacerdote. Recuerden que sumo significa máximo sacerdote. ¿Ya? Y después, finalmente, en el 4.11, él dice, ya tenemos nosotros un sumo sacerdote. No solamente él empieza un poquitito a revelar, ¿cierto? Que Cristo es sacerdote, sino que ya en el 4.11, él dice, crean en este sumo sacerdote, porque tenemos nosotros un sumo sacerdote. Y este sacerdote es superior, es mejor, y así sucesivamente. Tenemos también más escalofones. Capítulo 5, el autor tiene que hablar, si habla de Cristo como sumo sacerdote, ¿a quién fue entregado esa labor en el Antiguo Testamento? A Aarón y a sus hijos. Y hay un pequeño problema, porque Aarón pertenecía a la tribu de... Leví. Pero Jesús no era de la tribu de Leví. Esa era de la tribu de Leví. ¿Cómo entonces puede ser sacerdote? Duda que seguramente muchos judíos tenían. Es entonces que ahí, el autor, en el capítulo 5, el daño 12, como ven ahí ustedes, nos va a hablar de una orden diferente a la orden de Aarón. La orden de Aarón, ¿cierto? Es la que Dios escogió para que de esa familia, de esa línea, solamente de esa línea, salieran los sacerdotes. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Dónde metemos a Cristo? Y el autor nos va a decir que Cristo viene de otra orden sacerdotal. Y aquí, él, ¿cierto?, va a comunicarnos, ¿cierto?, un tema que es difícil, que él va a decir, difícil de explicar. ¿Quién es de la orden de Melquisede? ¿Cuántas veces han escuchado ese nombre, hermano, hasta ahora? Ah, ¿cierto? Y ahora, en el capítulo 7, el autor va a explicar quién es Melquisede. Vamos a ver eso. Yo solamente estoy haciendo un repaso. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Ahí tenemos el hilo rojo, ¿cierto? Hay un orden levítico. Dios tiene otro orden. Es el orden de Melquisede. Y Cristo es de acuerdo a ese orden. No es de acuerdo al orden Aarónico. O sea, seguramente, para los judíos fue sorpresa, aunque en el Antiguo Testamento se menciona, y los salmos se mencionan a Melquisede. En el capítulo 6, el Peldáneo 18, ¿cierto?, Cristo, hecho sumo sacerdote, según Melquisede. El autor claramente ahí lo relaciona con Melquisede porque se menciona en el Salmo 110 y en el Salmo 72 también se menciona. Y en el capítulo 7, claramente, aquí vemos Melquisede, su descripción, su relación con Cristo. Y es el clima del argumento porque el autor ahora nos va a hablar acerca de Melquisede. Este personaje tan enigmático, ¿cierto?, cuál es la idea, cuál es la relación con Cristo y cuál es la pertinencia que tiene Él, ¿cierto?, en el transcurso, obviamente, de lo que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. Sin embargo, también estuvimos viendo que había un paréntesis exorbitativo, ¿se acuerdan? Había un problema, un llamado y una imposibilidad. Capítulo 5, versículo 11, en la compañía, solamente estamos haciendo un repaso. El autor quiere de lleno explicar que en Melquisede, pero se encuentra un problema y tiene que hacer una pausa y un paréntesis. Y él va a decir en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto, ¿qué es esto? Melquisede. Acerca de Melquisede, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No era un tema fácil para el autor, pero él nos va a dar la razón de por qué era difícil de explicar. Según el texto 11 del capítulo 5, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál era el problema? ¿El problema era el expositor ahí o la gente? Los hermanos, los oyentes, se habían vuelto tardos para oír. Comenzando con mi primo, me pude la caer y él me hizo acordar de una frase antigua. Siempre a los hijos le decían, hijo, haga juicio. No sé si han escuchado ustedes. Parece que todavía no le dicen eso, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Obedezca. Obedezca, ¿cierto? Obedezca, haga juicio. En otro sentido. ¿Cierto? Pero aquí el autor también, en cierto sentido, lo dice de manera interesante. Puede ser como de quebrarismo, típico, como un chilenismo. El que acabo de decir es un chilenismo. Haga juicio, ya no se usa ya. ¿O bien? Pero él dice, ¿por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser, ¿qué cosa? Maestro, por tanto tiempo todavía tenemos que darle papilla. Yo ya descubrí que algunos toman papilla. Pero no lo voy a contar quién. ¿Cierto? Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tener necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son las primeras doctrinas. O sea, ustedes llevan 20 años en la iglesia, dice el autor, y todavía quieren saber de la salvación. No es posible. ¿Cómo podemos hablar de Melquisedec? Si todavía no tienen claro si son salvos o no. Entonces, obviamente hay un paréntesis exhortativo y se produce una tensión ahí. Siempre cuando hay problemas hay exhortaciones. Se produce tensión. Pero hay una distensión teórica. Significa que hay una especie como de relajo. ¿En qué sentido? No relajo en el sentido de flojera. Sino hay un aliento de parte del autor, ¿cierto? En el capítulo 6. Ahí claramente vemos 6-9. Porque el autor los trata fuertemente. De hecho, le dice... Porque todo el que participa de la iglesia es inexperto. ¿A quién le gusta que le llaman inexperto? No, 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 no. Pero ellos eran inexpertos. Y a veces en nuestra iglesia sucede esa situación. ¿Cierto? A 6-1 dice, por tanto, dejando ya los ruedamientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él nos anima. Ya no se queda en este trago. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando en el conocimiento de Cristo. Después, ¿cierto? En el capítulo 9 va a decir, Pero, en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. ¿Cómo? Aunque hablamos así. Aunque hablamos fuerte. Aunque hablamos duro. Porque de hecho, cuando dice el autor en el versículo 4, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y en sí mismos gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo XXI recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. No puede ser. No puede ser eso. Es imposible que usted haya vivido toda esta experiencia y nuevamente crucifica a Cristo y nuevamente se arrepienta. Eso no es posible. A menos que usted nunca haya conocido a Dios. Entonces, que el autor dice, Pero en cuanto a vosotros, os amados, ¿cierto? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. O sea, aunque hablamos duramente. Aunque hablamos fuertemente. Ahora, eso en cierto sentido es la introducción. Pero nos quedan otros dos peldaños más. Llegamos al peldaño XXI. El triunfo en donde el autor va a hablar, ¿de quién? Claramente de MxD y ahora dividir el tema en dos partes. Primero, ¿cierto? Y todavía tenemos el hilo rojo. Y él nos va a hablar de la descripción de MxD. ¿Quién es este MxD? Ya tenemos alguna idea de quién es. Cristo pertenece a la orden sacerdotal de MxD. No a la orden sacerdotal de Adón. Por tanto, tiene sí en cierto derecho a ser sacerdote. Porque Dios lo estableció de acuerdo a la profecía, de acuerdo a los salmos. De hecho, en salmos claramente se menciona a Cristo como, ¿cierto? De acuerdo o engendrado del Padre, pero también sacerdote según el orden de MxD. ¿Cierto? Salmos, ahí lo vemos en salmos 110, en 72 también. Pero también, como segundo escalafón, vemos la preeminencia de MxD. Dos cosas que esta mañana, mi intención es que las podamos ver. Al menos la primera parte, que es la descripción de MxD. Entonces la pregunta es, ¿MxD? ¿Quién es MxD? Como ustedes ya leyeron en parte, vemos algo de ello. Aquí está, ¿cierto? En el capítulo 7, la información, ¿cierto? Del registro civil acerca de MxD. ¿Quién es MxD? Pero tenemos algún problema, porque en el capítulo 3 dice que es sin padre. ¿Cómo es eso sin padre? ¿Qué más nos dice? Ahí tenemos algunos problemas. Sin madre. ¿Cómo es eso sin madre? Sin genealogía. Que ni tiene principios ni de bien ni de fin, de vida, perdón. Si no, hecho semejante, el hijo de Dios. ¿Será como Dios? ¿Qué era? Una figura de Cristo. Una figura de Cristo, si dice más acá. Dice que permanece para siempre como sacerdote. Si hermano, no vamos a llegar hoy a este. Pero eso nos muestra que es bien especial este personaje, MxD. Ahora, acompáñenme por favor, porque esta mañana vamos a leer harto la Biblia. Todos ustedes quieren vivir, ¿cierto? Es que no es la Biblia, ¿cierto? Ya, esa talla es muy antiguo. Porque, voy a leer el 1 y el 2, porque ahí nos vamos a dedicar esta mañana. Porque este MxD, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén. Esto es rey de paz, ¿cierto? Tenemos ahí un antecedente. Fíjense que el autor es muy interesante lo que está haciendo, porque él habló al principio de los ángeles. ¿Y quién es superior? ¿Cristo o los ángeles? Cristo, obvio, es superior. Pero también él mencionó a otro personaje importante de la vida de Israel. ¿Quién fue? Antes de hablar, mencionó a otro personaje. Aludió a otro personaje. Moisés. ¿Y quién es superior? ¿Moisés o Cristo? Cristo, superior. Cristo, superior. ¿Y ahora a quién menciona? ¿A qué tercer personaje menciona de importancia? A-A, Bra, A. ¿Se acuerdan cuando Jesús conversa con los fariseos y ellos dicen que no eran esclavos de nadie? Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Tenemos sangre de la línea de Abraham. ¿Y tú cómo dices que podemos ser libres? Porque Jesús le dice que el que el hijo es libertario será verdaderamente libre. Y ellos respondieron, nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos nunca de nadie. ¿Pero eran esclavos de qué? De emperado. Eran esclavos de su propio corazón. Eran esclavos de sus propias mañas. Eran esclavos de sus propias caracteres. Hermanos, cuando Cristo transforma el corazón, cambia todo. Cambia todo. Hasta nuestro carácter. ¿Sabían ustedes? Ahora, dos cosas que vamos a ver nosotros. Quizás vamos a quedarnos con la primera parte. La descripción de Melquisedes. Para conocer qué es lo que el autor desea que nosotros conozcamos. Si usted me acompaña por un momento a Génesis capítulo 14, por favor. Bueno, entendamos un poquito el contexto en donde surge toda esta situación. Porque Melquisedes evidentemente fue un personaje histórico. No fue un personaje ficticio y real, no. Fue un personaje histórico que Moisés, ¿cierto? El autor, el cantateuco, lo menciona aquí en el capítulo 14, en el contexto de la liberación de Lot. Que Lot era sobrino de Abraham. Que se le ocurrió tener campos cerca de Sodoma. Yomorra y finalmente perdió como chino porque hay una guerra entre algunos reyes. Y fíjense en el capítulo 14, no voy a leer todo, en el capítulo 4, dice 12 años habían servido a Kedol-Laomer y en el décimo tercero se rebelaron. ¿Quiénes? Algunos reyes contra este rey. Y en el año décimo cuarto vino Kedol-Laomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaritas en Astarot, a los carnaín, a los susitas en An, a los emitas en Zadet y el taín, también no es nombre, ¿verdad? Y a los oreos en el monte de Seín, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispad, que es Cades, y desbastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Asesontamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, esos eran buenos pueblos, ¿cierto? ¿se acuerdan? El rey de Alman, el rey de Seboín y el rey de Pela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedol-Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Oín, Amrafel, rey de Sinar y Arión, rey de Elazar. ¿Cuatro reyes contra cuánto? Contra cinco. Ese es el contexto. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron, el rey de Sodoma y de Gomorra. Algunos que cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provincias, y se fueron. ¿Tomaron también a quién? A Lot. Hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mandre, Elamorreo, hermano de Skol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, ¿cuánto? ¿Cuánto era? Muy bien, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Y qué pasó? Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Y fíjense aquí. Y cuando volvía de la derrota de Kiedon Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisede, rey de Salem, y sacerdote de Dios altísimo, sacó qué cosa? Pan y vino, que era una ración especial, ¿cierto? Para los soldados y todo, comunes en ese tiempo. Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, Abraham. Y le dio a Abraham los viermos de... Fíjense que es muy interesante, que el viermo era una práctica antes de la ley. ¿Se fijó? Que la ley después regulariza en ese sentido. Pero los diez muertos eran una costumbre antes que la ley que estuviera establecida. Ahora, sigo leyendo. Entonces el rey de Sodoma dijo Abraham, dame las personas y tomo para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo que sí Abraham. Es cierto, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ameth, Escol y Manré, los cuales tomarán su mano. Ese es el contexto en donde sale este personaje, ¿cierto? Que es descrito por el texto ahí en el 18, como rey de Salem y sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Volvamos a Hebreo, entonces, en el Espíritu Santo. Ahí tenemos también una descripción, claramente, de Melquiseded. Su nombre, eso es lo primero que vamos a anotar. De acuerdo a Hebreo 7, 1, porque este Melquiseded, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la dota de los reyes y le bendijo. Lo primero que entendemos y podemos comprender es que Melquiseded es un personaje histórico. Sí, de acuerdo al relato del Espíritu Santo, fue un personaje histórico. Ahora, ¿qué significa? ¿Su nombre cuál es? Melquiseded. Ahora, pongan atención porque esto también es muy interesante y ahí vamos a ver alguna cita. Pueden leer todos juntos, por favor, a la cuenta de tres, uno, más. Melquiseded, que es muy interesante. Ahí dice Melquiseded. Ceded, Melet, viene Melquiseded la palabra Melet, que significa rey. Y es una palabra compuesta, si se dan cuenta. Ahí tienes una separación, ¿cierto? Y esta palabrita se lee Ceded, y Ceded significa justicia. Yo estoy citando del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero este es un personaje del Antiguo Testamento. Y así Melquiseded, así se leería, significa justamente rey de justicia y queda de esa manera. Rey de justicia. Ahora, fíjense la pregunta. ¿Quién es el verdadero rey de justicia? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a usar todo el libro aquí. Por favor, vamos a Isaías 9. Todos, por favor, abren su Biblia, como le pondré a algunos pasajes. ¿Cuál es la idea de Melquiseded? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué el autor lo siga? Isaías 9, 6 y 7, ¿cierto? Primero lo que sabemos de Melquiseded es que él es rey, es un rey de justicia. ¿Vieron la Biblia para él aquí? Bueno, hay otro rey de justicia. Isaías 9, del 6 al 7, para que ustedes, ¿cierto? Sigan la lectura y comprueben conmigo que es lo que dice la propia escritura. Lo tienen todos, ¿cierto? Yo les voy a dar lectura. Dice lo siguiente, porque un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado, y el principal sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe. Príncipe de paz. ¿Cierto? Príncipe de paz. Así que el autor dice ahí en diciendo, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá ni límite. Sobre su trono, o sobre el trono de David, ¿cierto? Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, ¿y qué más? En juicio. Desde ahora y para siempre. ¿Quién va a ser eso? El celo de Jehová, de los ejércitos, hará eso. Entonces, tenemos el primer versículo, y claramente vemos aquí el concepto de paz también, pero aquí el énfasis es justicia. Dice que va a disponer el trono de esta persona, el trono de este rey, en justicia, desde ahora y para siempre. Isaías, por favor, 11.4. Isaías 11.4. Otro pasaje también que nos habla acerca del Mesías. Todos estos pasajes tienen que ver con el Mesías. Sino que juzgará, en el contexto, está hablando del Mesías. ¿Cómo va a juzgar él? ¿Cómo justicia a los pobres y al cuidar con equidad por los mansos de la tierra y al ir a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de su labio, matará ya? O sea, va a llegar un momento en que este rey va a actuar. Mira lo que dice, sino que juzgará con justicia. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué es lo que piden los pobres y qué es lo que han pedido históricamente toda la vida? Justicia. 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 ¿Qué sistema político le ha dado justicia a los pobres? Ninguno. Hay sistemas que son mejores, evidentemente. ¿Qué sistema humano puede dar realmente plenitud al hombre? Puede dar justicia. No, no lo hay. Pero el profeta dice que va a haber alguien que va a hacerlo. Por favor, acompáñenme también. Ahí tenemos la cita, ¿cierto? Isaías 16, 5. Isaías 16, 5. Isaías, mis queridos hermanos, escribe aproximadamente en el año 700 a.C. en este caso quedaba solamente una porción de las tribus de Israel. Estaba ya parte de Israel, ¿cierto? En el apunto, en el caso de las tribus del norte de ser invadidas por el imperio así. Entonces, el autor, Isaías, está exhortando rápidamente con urgencia que Israel se vuelva a Dios para que se evitara esa situación. La historia revela que no sucedió así y que Israel fue deportado por los racistas. Pero dentro de ese contexto Israel está llamando a Israel al arrepentimiento, al arrepentimiento, pero Dios sabe que Israel no iba a volver a Dios porque adoraron a los ídolos, se apartaron de Dios y el juicio de Dios estaba ya como se dice a caballo, a punto de guerra. Ahora, ¿qué dice Isaías en el siglo? Se establecerá en la misericordia un trono, ¿cierto? Y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto ¿a qué cosa? A la justicia. Hermano, eso apunta al Mesías. Está hablando de David porque recuerden que de acuerdo en 2 Samuel 7, el pacto de David, ¿cierto? Dios prometió a David un trono eterno, no sin interrupción porque hubo una interrupción y de hecho todavía no vemos a Cristo entronado en su trono. Está en el cielo intercediendo por nosotros. Pero todas estas promesas nos hablan de algo literal, no algo simbólico. Entonces, tenemos la cita claramente ahí, se establecerá en la misericordia misericordia en el pasaje que tiene que ver con un tiempo un tiempo en donde Dios va a dar paz a Israel. Y claramente dice el texto, misericordia, un trono es la misericordia y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia como nunca lo hubo en Israel. Porque todos los jueces, ¿cierto? eran pervertidos. Todos los jueces, ¿cierto? usaban de coima como justamente en el día donde lo ven. Israel en todas sus estructuras mis queridos hermanos, sacerdotes, profetas, jueces, todos se permitieron. Pero todo esto apunta a que un día va a haber alguien que realmente va a hacer justicia. Isaías 32.1 por favor. Isaías 32.1 También el contexto son pasajes que tienen que ver con un Mesías. El Mesías que nosotros conocemos, ¿cierto? el Mesías que hace dos mil años vino y nació. Dice 32.1 He aquí que para justicia reinará ¿qué cosa? Un rey y príncipes presidirán en juicio. Dice He aquí que para justicia reinará un rey. Hermano, Israel está a punto de ser deportado. Diez tríos de Israel están a punto de ser deportados. ¿De qué rey me hablan? Podría decir un judío en ese contexto. ¿De qué rey me estás hablando si estamos a punto de ser deportados? De ser exiliados, de ser invadidos por los asilios. ¿De qué rey me estás hablando? Bueno, eso apunta mis queridos hermanos al Mesías. dice el texto He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán también con él en juicio. Aquí vemos el versículo. Por favor, saltémonos un par de versículos más. Isaías 32, 16 y 17. Todos los profetas mayores y menores siempre hablan constantemente del contexto histórico en el que están escribiendo, pero tienen una proyección hacia el futuro, una proyección profética, escatológica y mesiánica cuando iba y vendría este Mesías que vino hace dos mil años. Pero muchas de esas cosas mis queridos hermanos aún no tienen su cumplimiento. Fíjense lo que dice Isaías 32, 16, 17 y ustedes lo pueden corroborar. Dice, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será, ¿qué cosa? La paz. Esa paz que tanto Israel ha peleado por años. En el contexto de este capítulo está hablando de las bendiciones del reino y aquí claramente dice, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de esa justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad ¿para cuánto? Para siempre. Eso no es poético a mi querido hermano. No es poético. Está apuntando a una era en donde realmente Cristo va a ser el que va a llevar a cabo esa situación. Acompáñenme también, ahí tenemos el versículo, ¿cierto? Y el terá el juicio en la sección, Isaías, Jeremías y Zacarías. Estamos con Isaías que escribió en un contexto complicado a punto de que las tribus de Israel fueran deportadas. Nada positivo estaba ocurriendo en ese contexto. Isaías 42, 6, ¿cómo dice? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y ¿qué dice el texto? Por luz a las naciones. Eso está hablando de Israel, pero quien cumple esa profecía no es Israel, es el Mesías el que va a ser y va a ser luz de las naciones. Israel jamás fue luz a las naciones. Todo lo contrario, se mezcló con las naciones, ¿cierto? Sus mujeres, sus hijos se mezclaron con las mujeres y esa es una de las quejas de los últimos profetas de por qué ellos, los judíos, habían dado sus hijos a las hijas de los incrédulos o de los pueblos paganos. Si usted ve el contexto de Israel 42, está hablando de Israel, de Jacob, pero finalmente quien cumple esta profecía es Cristo. Dice el texto, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ahora, Isaías 45, otros capítulos más adelante, 45, versículos 23 y 25, por favor. Isaías 45, versículos 23 y 25. Miren lo que dice ahí. aquí lo tengo por si acaso, si alguno lo puede leer en letras grandes. Dice, pero usted, sígalo también en su Biblia, por mí mismo hice juramento, de mi boca palabra en justicia dice Dios y no será revocada. ¿Qué significa la palabra revocada? No será anulado. ¿Verdad? Que los partos sean anulados, ¿cierto? No se puede. No son revocados. No pueden. Dice que no será revocado, ¿qué cosa? Su palabra, su profecía. ¿Y qué es lo que dice? Que a mí se doblará ¿cuántas rodillas? Todas rodillas. Y jurará toda la justicia. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enaldecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y será gloriará perdón, y se gloriará toda la descendencia de Israel. O sea, vemos que el panorama un día se va a arreglar, se va a estar en orden. Todo eso apunta hacia el futuro. Pero fíjense lo que dice el texto y retar con mis queridos hermanos, por mí mismo hice juramento. ¿Se acuerdan que en Hebreos el autor nos va a decir que Dios no halló por quién jurar y juró por quién? ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro mayor? ¿Qué significa eso? Que se va a cumplir, se podría cumplir o no. Y se va a cumplir sí o sí. Aunque tú no creas se va a cumplir. El texto dice por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada que a mí se devolverá toda rodilla. ¿Qué es toda rodilla hermano? Toda. Y los que no creen en Dios también. También. Vamos a eso al final. Isaías 51.2 Saltemos nosotros capítulos más. 51 capítulo 51 capítulo 51 capítulo 2 al 5 dice el texto ahí. Ahí está. El 2 al 5 leo del 1 Oídme los que seguís la justicia los que buscáis a Jehová y eran muy pocos siempre se da del remanente en el Antiguo Testamento remanente en un poquitito lo que queda cuando uno va a comprar el vuelto. ¿Y cuánto queda? Poco, ¿cierto? Bueno, remanente significa eso en el Antiguo Testamento remanente de Israel siempre se refiere a los tíos a la gente que realmente ama a Dios. Dice oídme los que seguís la justicia los que buscáis a Jehová mirad a la piedra de donde fuiste escortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que un solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué a Abraham ¿cierto? el padre de la nación de Israel ciertamente consolará Jehová a Sion ¿qué es Sion? Jerusalén es otro nombre para Jerusalén consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de canto recuerden el autor está escribiendo ¿en qué contexto? previo a la deportación o sea los judíos estaban diciendo ¿de qué está hablando esa ella? si ya no están invadiendo los asillos ¿de qué está hablando? ¿de qué está hablando él en el capítulo cuando dice ciertamente consolará Jehová eso no se veía en el contexto en donde Fidel se había ¿por qué? porque eso está apuntando al final hermano en otro tiempo y sigo leyendo cuatro estar atento a mí pueblo mío y oírme nación mía porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz ¿de qué? de los pueblos ¿cuándo ha ocurrido eso? eso nunca ha ocurrido dice el versículo 5 cercana está mi justicia ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos a mí me esperan los de la costa y en mis brazos ponen su esperanza alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación estoy leyendo 6 será para siempre mi justicia no el autor sigue diciendo e insistiendo que su justicia no va a quedar ahí algún día va a cumplirse Isaías 51 9 al 11 estamos ahí en el mismo capítulo pero mire lo que dice el 9 al 11 sigue hablándonos hermano solamente haciendo una pincelada de los profetas siempre una pincelada si estudiáramos todos los profetas tendríamos para hartos años pero solamente mencionando algunos versículos el 9 dice despiértate despiértate vístete de poder oh brazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Raab y Raab tiene que ver ahí un nombre no es Raab cierto la ramera no no la que obviamente conoció a Dios es Egipto es una forma de mencionar a Egipto no eres tú el que cortó a Raab o Egipto y el que hirió al dragón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó el camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos ciertamente volverán los redimidos de Jehová en el contexto ¿quiénes son los redimidos de Jehová? ¿quiénes? Israel es Israel no hay aquí no vemos a la iglesia ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion que es Sion en Jerusalén cantando y con gozo y respeto abrazo de sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el temido ¿qué pasa con ellos? ¿o qué pasará? huirán hermanos Israel está escribiendo en un momento complicado pregunto y yo me pongo en el lugar de los judíos ¿qué está diciendo Israel? si estamos siendo invadidos ¿por qué él está hablando de que vamos a ser consolados? nuestro temor se va a ir ¿por qué él está diciendo eso? ¿qué pasa con todas estas promesas? sigo leyendo un poco recuerden que estamos viendo quién es el verdadero rey de justicia Daniel 9.24 otro pasaje bien especial Daniel 9.24 ¿en qué contexto escribe Daniel? ¿se acuerdan ustedes? en el exilio ¿cómo? en el exilio ¿qué significa la palabra exilio? una palabra muy usada en nuestro país ¿cierto? más usada también diría el exilio es una persona que es deportada de su país sacada por una situación militar política y no puede vivir en su país y es echado fuera como le sucedió a un apóstol en el Nuevo Testamento ¿se acuerdan quién fue? Juan Juan ¿y qué hizo Juan ahí en Pasmos? escribió la palabra porque fue deportado por cristianos ¿cierto? por seguir aquí pero en el Antiguo Testamento mucha gente fue deportada Israel fue deportada y Daniel estaba escribiendo ¿cierto? ahí exiliado no está en un libro viendo Netflix ¿me entiendes? no estaba deportado ahora leo el 24 fíjense qué interesante esto el capítulo 9 el capítulo 9 el versículo 20 noten por favor lo que tiene la Biblia 20 miren qué interesante el contexto dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo por favor ¿quién es el pueblo de Daniel? Daniel ah perfecto claramente espacio ¿no? Israel y grababa mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tu ruego fue dada la orden de parte de Dios y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión ahora veinticuatro setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo quien es el pueblo de Daniel y tu santa ciudad ¿cuál es la santa ciudad? Jerusalén ¿para qué cosa? o sea van a ocurrir setenta semanas y después de eso van a ocurrir un montón de acontecimientos cuáles son los acontecimientos que van a ocurrir para terminar la pre va y ca c primero hay que entender eso que es prevaricación hace un tiempo un juez fue acusado de prevaricación y salió en el diario nunca han escuchado esa palabra prevaricación suena como a pecados puede ser no aplicada justicia va por ahí pero la palabra prevaricación es faltar a tu responsabilidad es hacer lo contrario a lo que fuiste llamado o hacer que hace un juez aplica justicia la palabra prevaricación incluye que los sacerdotes los profetas los jueces los reyes cometieron todo que cosa pre va nunca hicieron lo que Dios le mandó a hacer pero dice que después de estas setenta semanas se va a terminar la prevaricación dice setenta semanas están terminadas para tu pueblo ¿cierto? para terminar la prevaricación y poner fin al pecado hermanos poner fin al pecado ¿en el día de hoy hay pecado? ¿cuándo se va a terminar el pecado? en un escenario que no es excepción por supuesto en un escenario futuro dice el texto y expiar la iniquidad para traer la justicia ¿qué tipo de justicia? perdurable hermanos ¿quién puede traer la potencia por durable? espiritualmente hablando ¿quién trajo justicia en otros corazones frente a un Dios que está ahigado con el pecado todos los días? Cristo ¿y usted? ¿está a cuenta con Dios? la Biblia dice ¿cierto? claramente que los incrédulos obviamente están bajo juicio pero Cristo apareció ¿para qué? para librarnos de ese juicio nosotros hemos arreglado las cuentas con el Señor viene un tiempo en que Dios va a poner las cosas o los puntos como se dice sobre las y lo dice a nivel total a nivel universal digamoslo así dice el texto para traer la justicia perdurable y sellar la visión la palabra sellar la visión significa hacerla cumplir ¿qué cosa? todo lo que estamos leyendo todo lo que dicen los profetas va a llegar un día en que todo eso se va a cumplir sellar la visión y la profecía y ungir miren al santo de los santos ¿quién es el santo de los santos? el papa ¿o quién es? el Cristo mi querido sale pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén que en el contexto estaba destruida hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías hermano todo eso se ha cumplido hasta ahora más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones y por otra semana y esa semana aún no se cumple y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador sobre Satanás sigo leyendo mis queridos hermanos ahí tenemos la cita de Daniel 70 semanas están determinadas suerte el pueblo y su santo ciudad para terminar la prevergación y poner fin al pecado expiar la inquilidad y para traer la justicia perdurable que entra a esa justicia estamos viendo quién es el verdadero rey de justicia todas estas profecías apuntan evidentemente a alguien Jeremías 23.5 mis queridos hermanos Jeremías 23.5 Jeremías también escribe en un contexto en un contexto difícil en un contexto también en donde el pueblo estaba esparcido donde el pueblo estaba ya gran parte del pueblo estaba deportado Jeremías 23.5 Jeremías es muy interesante el libro tiene varias profecías que se van juntando en cierto sentido y apuntan y pueden andar bajo la regencia de Josías uno de los mejores reyes que tuvo en este caso Judá Joacás Joaquín Cederías y Edalías son muchas profecías que tienen que ver con eso pero ya en un contexto en donde Israel o Judá perdón Israel las 10 tribunales ya no estaban y quedaba solamente Judá pero ya Judá iba a ser a punto a punto de ser deportada de hecho en el 605 Israel recibe la primera invasión de Babilonia son tres grandes invasiones hasta la tercera ¿cierto? todos son deportados a Babilonia por eso también Daniel finalmente es deportado y ahí lo que acabamos de leer ahora Jeremías 23 dice he aquí que vienen días ¿por qué él dice he aquí que vienen días? porque en el contexto donde está escribiendo todo está mal pero él dice he aquí que vienen días dice Jehová en que levantaré a David renuevo que dice justo todos y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en el cielo ¿cuándo dice su Biblia? en la tierra entonces todos estos profetas mis queridos apuntan a alguien especial apuntan a una persona especial quien es el rey verdadero rey y justicia es aquí que vienen días de Jehová en que levantaré a David renuevo ¿cierto? ahí dice justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia por fin en la tierra ¿de acuerdo? Jeremías está escribiendo en un contexto en donde ya las 10 tribus de Israel fueron deportadas y quedan solamente 2 tribus imagínense los israelitas en ese momento escuchando a Jeremías que el bien nunca fue escuchado de hecho él se le llama el profeta Yorón porque nadie quería escucharlo ah pobre tiene payán de hablar de otro lado tengo la idea que le decían pero él está hablando de algo futuro que va a suceder y no es él el que lo dice es aquí que viene el día dice quien dice Jehová mi querido Jeremías 33 4 el 9 le dije que iba a morir a la Biblia Jeremías 33 4 9 veo Está todo bien, ¿cierto? Está todo mal. Preso en el patrio de la cárcel diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Jehová describe al profeta quién es Jehová. Acuérdate quién soy. Soy el que hizo la tierra. Yo soy Jehová, que formó para afirmarla. Acuérdate, no te olvides quién soy yo, dice Jehová. Acuérdate, clama a mí y yo te responderé. ¿Y dónde está Jeremia? Siempre sintamos este versículo, ¿cierto? Fuera de su contexto. Pero este es el contexto en donde está escribiendo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y impulsas que tú no conoces. ¿Y qué es lo que le va a revelar? Él no le va a revelar a él porque se va a casar. Jeremia, no, él no está pensando en eso. O en el trabajo que va a tener. No, las grandes cosas impulsas son las profecías que Dios está dando ahí en el contexto. No tiene que ver con cosas que a veces nosotros ahí metemos en el texto. Dice el versículo 4, porque, y aquí lo con una explicación hay como función explicativa, porque así lo dice Jehová, Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Jugar, derribadas con arietes y con asas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenar de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rojo de esta ciudad a causa de toda su maldad. Es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Siete. Y haré volver los cautivos, ¿de quién? De Judá y los cautivos de... Ahí tenemos la nación. Recuerden, Israel estaba constituida de 10 tribus y Judá, de 2 tribus. ¿Y ahí suman cuánto? Dos. ¿Pero dónde estaban? ¿Estaban en Israel? No. ¿Disfrutando de una economía cultífera? No. Estaban cautivos los críos. Entonces el contexto claramente dice, y haré volver los cautivos, porque estaban cautivos ya la mitad. No, 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 no. El 80% del pueblo. Sigo leyendo. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Ocho. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con... Que contra mí se revelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temerán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré ¿cuándo ocurrió eso? ¿ha ocurrido eso? no ha ocurrido eso pero Dios va a establecer eso a través obviamente de Cristo que tenía 33 y ahí tenemos claramente el pasado Zacarías 9.9, uno de los últimos pasajes Zacarías 9.9 por favor Dios hermano entonces que la Zacarías se activa aproximadamente en el 520 antes de Cristo o sea, Israel ya no existe desapareció del mapa no sé ¿qué dice Isaías 9? hermano 9 9 al 10 alégrate mucho hija de Sion ¿cómo te vas a alegrar? si estás perdida no tienes tierra no tienes país no tienes nada pero el profeta pero el profeta dice alégrate hija de Sion ¿cierto? da voces de Julio hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá aquí ¿cómo? justo justo y salvador ¿cierto? humilde y cabalgando sobre un asno ¿cierto? sobre un poirino hijo de asno hermano ¿cuándo ocurrió eso? Jesucristo él ha traído un pal ¿se acuerdan? ¿y cómo entra él? como un rey con un caballo blanco y todo un sépito de soldados que raro entra con un poirino no entra como el rey claramente que lo judío va a esperar por eso que los judíos siempre preguntaron a Jesús Hechos capítulo 1 no sé restablecerás al reino a Israel ahora en este tiempo así estaban los judíos ¿y qué les dice Jesús? ¿se acuerdan? Hechos capítulo 6 no existe un reino oye les dice eso nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que Dios ha establecido en su sola modestad a usted no le importa Dios tiene su carta grande y él sabe cuándo no, no dice su carta grande perdón pero él dice claramente más o menos ni llega a esa situación pero le dice a ellos a usted no le importa la expresión Dios tiene su su tierra pero los judíos pensaban constantemente en eso sigo leyendo dice el 10 y Efraín destruiré los cabos y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y ahora hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra hermano hermano eso nunca se ha cumplido ¿cómo tomamos esta profecía? ¿nunca fue? ¿nunca será? algunos lo toman de esa manera ahí tenemos el versículo lees de mucho hija de Sion da voces del jubilo hija de cruzalenea aquí tu rey vendrá aquí justo y salvado humilde y cabrando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna segunda parte tiene que ver con los juicios en donde claramente Dios va a establecer lo que él ha dicho veamos estas dos citas que son muy interesantes para finalizar este punto Malaquías 4 del 1 al 6 Malaquías es el último profeta del antiguo testamento mis queridos hermanos y Malaquías evidentemente ya active en un contexto diferente post exilio los judíos en la tierra de Israel volviendo ya por el 450 antes de Cristo ya algunos habían vuelto a la tierra de Israel que les permitieron volver pero saben hermanos ellos volvieron a la tierra pero no volvieron a la tierra que Dios le había prometido no hasta el día de hoy Israel nunca ha disfrutado de la voluntad de su tierra en el sentido político jamás ha disfrutado de su tierra de hecho Israel no fue reconocido como nación hasta el año 1945 las naciones unidas reconocen recién en esta era 1945 Israel como un nación pero aún así Israel ¿quién hay de Israel? a ver no, nadie es cierto pero Israel no goza de libertad política no goza de libertad geográfica nada de lo que los profetas dicen se ha cumplido ahora Malaquías 4 fíjense por favor dice porque he aquí viene el día fíjense lo que está diciendo Malaquías es el último profeta del antico testamento viene el día ¿qué está diciendo Malaquías? junta el miedo eso es lo que está diciendo a los que no entienden porque la palabra el día se refiere al día terrible a la segunda venida viene el día ¿cierto? ardiente como un horno es fresco ¿cierto? eso y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué cosa? estopa ¿qué es estopa? es como el residuo que queda como la ceniza y todos los que hacen maldad serán estopa ¿cuándo? aquel día una frase técnica del antico testamento que habla de ese gran día cuando Dios regresa aquel día que vendrá los abrazará a Dish Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama ni raíz ni rama ¿qué es lo que cuesta más acá? la raíz tú puedes cortar un árbol ¿cierto? la raíz o sea perdón ¿cómo se dice? a ras pero aquí queda en la casa tenemos algo que cortamos ahí y la raíz no la podemos sacar pero dice acá el texto que Dios no dejará ni raíz ni rama que quieren de los malos de los sorprendidos y podemos incluir a muchos ahí de los inteos más a vosotros contexto ¿de quién está hablando? ¿a quién está hablando? miren lo que dice el capítulo 1 versículo 1 profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de qué? para quien está profecía para Israel dice el texto más a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de más dice los que tenéis mi nombre no todo Israel es el remanente de Israel más lo que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia hermano Israel está volviendo a la tierra y no disfruta totalmente de su tierra muchos de ellos se preguntaron ¿y esto cuándo va a acontecer? ¿cuándo va a nacer el sol de justicia? que el profeta Malaquías nos prometió no lo ven todavía de hecho hasta ahora no lo ven han visto la noticia en este último día en este último tiempo Israel sigue con problemas bélicos aún sigue con problemas bélicos dice el texto más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada ¿han visto los becerros saltando? oyeréis a los malos significa pise pisotaréis a los malos los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe cuando va guardió segunda venida ah dice Jehová de los ejércitos acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hierve la tierra con mal misión saltémonos a Salmo 2 por favor mis queridos hermanos Salmo 2 este pasaje hermano es fenomenal como dice un pastor es tremendo y de hecho no sé si puedes explicarlo todo lo tienen todo cierto Salmo 2 hay una cosa hermanos en lo que es la gramática de la que se llama y es un poco difícil la heterosis cierto y tiene que ver con cambios en este caso en el Salmo 2 está lleno de heterosis verbal de los tiempos por ejemplo cuando los hebreos escriben de algo que va a acontecer en el futuro ellos lo escriben como un hecho ya realizado ¿por qué razón? porque los hebreos gramaticalmente usan dos tiempos simplemente pero también si ven un hecho a futuro decretado por Dios ellos lo colocan como hecho ¿por qué razón? porque por ahí lo que dice Dios se va a cumplir cinco dos cinco dos siete heterosis de los tiempos o sea cambia ciertos algunos tiempos verbales para darle un énfasis especial miren lo que dice Salmo que es totalmente mesiánico ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas faldas? por ejemplo en el versículo ahí la palabra piensa o la palabra amotina literalmente es amotinarme ¿pero en qué tiempo el rato se tendrá? ¿en presente? el texto dice ¿por qué se amotinaron las gentes? en el original lo que está diciendo el autor es que está viendo un hecho que va a ocurrir en el futuro pero lo está viendo como realizado ¿me entiendes? pero eso todavía no ocurre porque va a haber un tiempo en que la gente se va a amotinar contra quien dice ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? dos ¿se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra quién? contra su ungido ¿cuándo sucederá eso? hermanos eso previo a la entrada magistral de Cristo en su segunda avenida a cumplir todas las profecías que tienen que ver con Israel y con sus reinos claramente el texto dice ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra y consultarán y de eso la palabra consultarán literalmente consultaron eso es lo que dice el texto grego y consultaron unidos ¿cómo eso? consultaron si todavía no ocurre es que va a ocurrir por eso el autor lo escribe de esa manera y sigo leyendo contra Jehová y contra su ungido diciendo o dirán rompamos sus ligaduras hay una traducción que lo traduce mejor que dice hagamos pedazos sus cadenas no queremos estar más bajo la regencia de Cristo o de este rey o de este mesías rompamos sus cuerdas y echemos de nosotros sus cuerdas ¿qué va a pasar? versículo 4 ¿qué va a decir Dios? el que more en los cielos se reirá se reirá ¿se imagina? Dios se reirá ¿se reirá? ¿no creo o no? dice acá eso ¿no? se reirá el Señor se burlará de ellos se burlará pero ¿de quién se va a burlar mis queridos hermanos? de todos los impíos que vayan en contra de su pueblo y en contra de su ungido ¿quién es el ungido? de Cristo sigo leyendo luego hablará a ellos en su furor ¿quién es la palabra furor? ¿conocen ustedes? ¿han experimentado eso? ¿se parece a la palabra ira? furor ¿cierto? y los turbará con su ira 6 miren pero yo he puesto mi rey ¿dónde? sobre Sion ¿dónde queda Sion mi querido hermano? ¿a dónde? ¿en qué tiempo está el he puesto? ¿qué tiempo está el he puesto? es un tiempo perfecto es un acto realizado pero hermanos el salmista está escribiendo también en un contexto donde eso no ocurre pero ¿por qué él dice que he puesto mi rey? ¿ya les expliqué? porque lo da por hecho eso va a ocurrir sí o sí recuerden que los hebreos tienen dos tiempos normales perfectos que son acciones en desarrollo no concluidas y el tiempo perfecto que son acciones acabadas y realizadas y él lo escribe de esa manera he puesto acción acabada pero eso no ocurre no ha ocurrido pero va a ocurrir y el profeta tiene tal convicción que los hebreos escriben de esa manera hermanos y les pregunto ¿va a ocurrir eso? por supuesto eso lo que está diciendo este pasaje este tremendo salmo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy ¿qué le pide Dios que pida el hijo y es un imperativo pídeme y te daré por herencia ¿qué cosa? muchas naciones este texto muchas veces se usa para las misiones y no tiene nada que ver con las misiones ¿tiene que ver con quién? ¿tiene que ver con el hijo? ¿tiene que ver con el mesino? ¿tiene que ver con el mojido? pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con varas de hierro con vasijas de alcuadero los verdes no usarás ¿eso está hablando de qué? del juicio de Dios previo ¿a qué cosa? a su reino eterno dice el versículo final ahora pues oh reyes un llamado ¿a quién? a todos los grandes de la tierra sed prudentes admitir amonestación ¿qué significa admitir amonestación? aceptar la la corrección la retención ¿es fácil aceptar la retención? levante la mano a los que les gusta ser arrependidos nadie sin duda nadie nos gusta ser arrependidos pero mira el consejo de Dios a las naciones admitir amonestación jueces de la tierra servir al que va con temor y alegraos con temblor honrar al hijo para que no se enoje y perezcais en el camino pues inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él están confiando así es como la idea en el texto hermanos ¿quién es el verdadero rey de justicia? Cristo ¿cierto? su nombre y con esto termino rey de Salem ¿qué dice Hebreos 7? volvamos a nuestro capítulo en el que estamos estudiando primero lo que vemos es que porque este es Melquisedec sabemos que Melquisedec significa rey de justicia y de hecho el texto lo dice al final rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz lo menciona pero Melquisedec significa eso pero también dice que es rey de Salem y esto es más corto no se preocupen hermanos Melek ya sabemos que viene de la raíz de Hebrea Melek y significa rey ¿cierto? pero Salem se escribe así Shalem Salem y muchos periodicos creen que era una ciudad perdida ahí en Palestina hay algunos pasajes que hablan de ello por ejemplo en Juan 3.23 no lo busquen dice había una ciudad con este nombre Salem al norte de Samaria sin embargo lo más claro y el consenso es que Salem ¿cierto? se deriva de este pasaje o este pasaje nos da luz con respecto a qué podía ser Salem fíjense que en este salmo los salmos siempre tienen paralelismos y aquí hay un paralelismo en este salmo no recuerdo muy bien el tipo de paralelismo pero claramente vemos ahí en Salem está su tabernáculo y su habitación es aquí hay dos cosas que son parecidas tabernáculo y habitación son en cierto sentido lo mismo son sinónimos y Salem y Seón también son lo mismo y Seón y Jerusalén y Jerusalén entonces ¿qué significa en raíz de Salem? eso es lo más probable porque miren la palabra es Jerusalén ¿pueden leerlo? Jerusalén así se lee y esto está muy relacionado con otra palabra que se llama Shalom fíjense que las consonantes son iguales son muy interesantes ¿por qué razón? porque lo más probable del consenso general de este olivo es que Salem significa rey de Jerusalén ¿sabes? pero ¿de quién está describiendo? se lee como rey de Jerusalén o rey de paz porque Salem también se deriva de Shalom que significa paz entonces hablamos de rey de paz y el texto lo dice no miren porque este es rey de Jerusalén sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la rebrota de los reyes y le bendijo a quien asumimos Dios habrá los diezmos de todos cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz ¿se han planteado? rey de paz y por esa razón se entiende que él es rey de paz el mismo texto lo dice pero le preguntan ¿quién es el verdadero rey de paz? ¿estás seguro? un par de versículos más Salmo 72 1 y 7 si quieren leemos lo de aquí dice Salmo a Salomón oh Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey juje él a tu pueblo con justicia y a sus afectivos con equidad traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados haga él doy justicia a los afligidos del pueblo salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor que teman mientras dure el sol y la luna por todas las generaciones descienda él como la lluvia sobre la hierba portada como aguaceros que riegan la tierra florezca la justicia en sus días y abundancia y abundancia de paz hasta que no haya de quien se refiere está hablando del Mesías no solamente habla de justicia habla de que cosa de que la paz será abundante y abundancia de paz Isaías 9 al 7 no lo busquen le damoslo aquí un texto que ya leímos porque un niño no se ha nacido hijo no se ha dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y que más príncipe de paz después sigue relatando que su reino cierto lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites hermanos cuando un país cuando este mundo ha tenido paz díganme la orden con algún rey especial solamente con Cristo por eso que el texto lo dice claramente y usa términos que conocemos los dilatados son pobres y la paz no tendrá límites sobre el trono de David sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre quien va a ser esto el celo de que va de los ejércitos hará esto Isaías 32 16 18 dice lo siguiente y habitará el juicio en el desierto en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreo de reposo ¿qué es lo que está haciendo el profeta Isaías está describiendo una poesía hermano está refiriéndose al reino mesiánico claramente no es solamente Isaías lo hemos visto ya fíjense en el 53 3 más he herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros controlados fíjense que Romanos 5 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz ¿para quién? para con Dios o sea el aspecto primordial espiritual si usted ha creído en Cristo ya tiene paz con Dios y no se refiere a armonía hermano la paz tiene que ver con reconciliar las cosas nosotros no hemos reconciliado con Dios a través de quién? de Cristo ahora Ezequiel 31 21 al 28 es la única cita que quiero que leamos la última cita la última cita Ezequiel por favor 37 también un profeta que escribe en un contexto difícil en un contexto de deportación Ezequiel 37 21 mi queridos hermanos 37 21 al 28 y les dirás así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos hermanos ¿cuándo va a suceder eso? es algo profético claramente no se contaminarán ya más con sus oídos con sus abominaciones y con todas sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios mi siervo David será sobre ellos en el contexto David ya murió que vato ¿a quién se refiere? un descendiente de David fíjense y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra ¿habitarán qué cosa? en la tierra que día me hicieron Jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos de sus hijos y los hijos de sus hijos ¿para cuándo? para siempre y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre y haré con ellos pacto de paz pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y miren el 28 y sabrán las naciones que yo que va santifico a Israel estando mis santuario en medio de ellos para siempre ¿cuándo va a ocurrir eso? todo eso se cumple en Cristo mis queridos hermanos ¿cuándo? cuando va a entrar mi querido dos cuatro la última cita pero tú Belén esprata pequeña para estar entre la familia de Judá de ti me saldrá el que será señor ¿dónde? en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad eso fue planaño en la eternidad pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová a su Dios y morirán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra profecía no cumplida aún hermanos ¿quién es Melquiseded? con esto estoy terminando y aquí está difícil la pregunta pero les contesto para no entrar en problemas Melquiseded es un tipo ¿y es un tipo de quién? a ver ¿qué significa eso? tipo ¿alcanzan a leer ahí? ese símbolo profético que prefigura a una persona o cosa que Dios llevará a cabo más tarde Melquiseded es un tipo es un ejemplo de lo que será ¿quién? Cristo recuerden recuerden cómo describe el autor de Hebreos a Melquiseded rey de de justicia ¿quién es el verdadero de justicia? Cristo ¿quién es el verdadero rey de Jerusalén? Cristo ¿quién es entonces Melquiseded? es un tipo de Cristo y también un antetipo ¿qué significa antetipo? perdón antítipo significa la verdad o realidad anticipada y prefigurada revelada por un tipo ¿quién es este tipo en el contexto en el que estamos leyendo? Melquiseded entonces mis queridos hermanos pregunto de nuevo si Melquiseded es tipo y antitipo de Cristo ¿quién es hasta aquí Cristo para el autor? ¿otra vez le pregunto? si Melquiseded es tipo y antitipo de Cristo ¿quién es hasta aquí Cristo para el autor? ¿cómo? ya estamos claros en eso porque creo que lo hemos repetido mucho es sumo sacerdotecío ¿no? sí pero fíjense en esta figura Cristo cumple estos tres conceptos a ver si ustedes captan la idea hasta aquí Cristo cumple con esos tres aspectos y el autor de esta visión ¿qué es lo que me quiere decir más? queden aquí ustedes los tres son los tres reflejan el Cristo pero en Cristo se cumplen tres aspectos que tienen que ver con sus funciones digámoslo así con lo que el autor de Hebreos ha dicho ¿verdad? ¿qué empezó diciendo el autor de Hebreos en el capítulo 1? que Dios habiendo hablado por los profetas o Dios hablado por el Hijo hoy nos habló por el Hijo definitivamente no hay más profetas fue el último entonces ¿qué viene siendo Jesucristo? ¿qué papel cumplió? el último profeta ¿como profeta? ¿fue profeta o no? sí ¿por qué? Dios habló porque Dios habló pero ese Dios habló por él como es como es como como que le falta eso porque ¿quién era Cristo? ¿mandó un profeta? ¿quién era Cristo? o sea ¿quién vino a hablarnos? Dios mismo vino a hablarnos no nos mandó un profeta ¿se dan cuenta de la connotación? no nos mandó un profeta ¿vino quién? él mismo no nos mandó una carta o un mail vino Dios mismo hablando ¿qué más cosas quieres hermano? ¿qué más luces? ¿qué más señales? si vino Dios mismo ¿qué significa eso? Cristo es máximo profeta pero vemos otra cosa Cristo murió en la cruz ¿qué función compre? ¿cuál es el hilo rojo hasta ahora? Cristo es el máximo profeta porque no mandó un mensajero él vino por sí mismo ¿pero qué hace en la cruz? es nuestro sustituto ¿y cómo se llamaron los sustitutos? en el antiguo testamento las ofrendas ¿y quiénes llevaban esa ofrenda? los pero Cristo cumple dos cosas en sí mismo él es la ofrenda ¿y quién más? entonces ¿cómo le podemos llamar a eso? Cristo cumple la función de hermano ¿eso se ha cumplido hasta ahora? ¿están seguros o no? ¿se cumplió sí o no? ya ¿qué habla el autor de Hebreos en última instancia de Cristo? Cristo resucitó ascendió a los cielos pero vuelve ¿qué otro aspecto de sus características? les falta recumplir Cristo es profeta el sumo es el rey máximo es el rey pero hay otra cosa que falta que se cumple que hemos leído por todos lados es que el profeta y que el autor de Hebreos lo dice al principio claramente y lo repite acá ¿rey? ¿le vamos? hermanos ¿eso se ha cumplido? Dios está a la diestra ahora del Padre ¿sí o no? ¿intercediendo por quiénes? por nosotros por nosotros pero hermanos todos los que nosotros hemos leído ¿hablan de quién? de Cristo como un rey fíjense y con esto no lo busquen Apocalipsis 17 14 al final de Apocalipsis cierto que es un libro cronológico claramente que uno lee al principio y el bosquejo propio nos da Juan las cosas que ha visto las cosas que serán y las cosas que serán después de esta ahí viene todo el bosquejo de Apocalipsis y al final habla de Cristo y nos dice pelearán contra el Cordero porque iban a pelear con esos Cordero hemos visto que todos los profetas han venido de ese día terrible y que todos van a ir en contra y contra el ungido de Jehová Salmo 2 ¿se acuerdan? ¿por qué Salmo opinan más que antes? como si estuvieran hablando en el presente pero eso está hablando de lo que va a suceder ¿cuándo? en el futuro y todos están en contra del ungido de Jehová Cristo bueno Apocalipsis 17 nos está revelando lo que está sucediendo ese día pelearán contra el Cordero ¿quién es el Cordero? Cristo y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos ¿y qué más? fiel qué interesante los que están con él son los que fueron llamados elegidos y fieles una característica de que tú eres elegido y que eres llamado es que eres fiel ¿eres fiel? no fiel a mí ¿eres fiel a Dios? esa es una pregunta que tienes que responderte tú Apocalipsis 19 6 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre ¿se acuerdan? rey de reyes y señor de señores mi querido hermano Isaías 45 23 decía que dice Jehová y él no va a revocar su palabra ¿qué cosa? que toda rodilla se va a doblar ante él busquen Filipenses 2 2 10 y 11 y 11 el pasaje es la humillación y la exaltación de Cristo Filipenses 2 del 5 al 11 mejor yo lo voy a leer ustedes síganme con la vista haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús reclame por todo ustedes tienen derecho a exigir las injusticias que le hacen ¿dice eso el texto? dice el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? no de líder de siervo hecho semejante a los hombres el hecho de que se haya hecho semejante a los hombres fue una humillación de parte de Dios mi querido hermano y estando en la condición de hombre más encima se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos ¿qué es la palabra sumo? máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios la pregunta clave es ¿cuántos van a doblar las rodillas de Cristo? todo todo ¿cierto? ahora les pregunto ¿irán a doblar las rodillas los que no creen en Cristo? sí sí los que no creen en Cristo igual van a doblar las rodillas los que son ateos van a doblar las rodillas sí entonces la pregunta es ¿tú vas a doblar las rodillas antes de Cristo? ¿qué más vale? ¿doblar las rodillas ahora? ahora ¿están luchando? ahora o después cuando estén golpeando tus rodillas de temblor cuando tengas que doblar tus rodillas en el juicio ¿qué vale mejor? doblar las rodillas ahora ¿cierto? ¿quienes más salio? hermano su palabra se va a cumplir todos van a doblar sus rodillas esta mañana esta tarde hemos visto Melquisede solamente una parte con la descripción de Melquisede ¿quién es un tipo? ¿quién? ¿quién tipo de quién? de Cristo porque ¿quién es el verdadero rey de justicia? ¿quién es el verdadero rey de paz? fíjense que justicia y paz van siempre juntos gracias y y paz dice Paolo si quieres tener paz tienes que tener que estar a cuenta con Cristo porque si no igual vas a doblar las rodillas y mira el hombre pierde igual a la larga si rayas a Cristo pierde igual por eso si hay aquí alguna visita que no ha regulado sus cuentas con el Señor doble sus rodillas ¿cuándo? ahora ahora no después cuando esté a punto de ser echado al lado oriente ¿cuándo? 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 Gracias por ver el video.